Señor Gunei, señor Gunei, despierte ¿Qué está sucediendo? Su padre quiere verlo ahora ¿Qué dijo? Dile que no me moleste Gunei verá, su padre no dejará que se quede aquí Dijo que era su auto y que no podía estar aquí Está bien, dile que no se preocupe Que voy a encontrar otro lugar pronto Señor, puede revisar este lugar Fue en el área de la cocina donde se inició el fuego Llamamos a los bomberos de inmediato, ellos lo controlaron Como usted puede ver, el edificio está a salvo Hacemos simulacros todos los años Puedo mostrarle los documentos si así lo desea De acuerdo, cuando termine aquí los revisaremos Está bien Los anexaremos a nuestro archivo Con eso podemos argumentar ¿En verdad? ¿Entonces cree que sea posible evitar la demolición? Solo si ellos aceptan nuestra objeción y reconsideran su decisión Espero que lo hagan lo más pronto posible Viven muchas chicas aquí Si deciden demoler la escuela tendrán Que mudarse de este lugar Tiene razón Nosotras siempre hemos administrado bien el presupuesto Hacemos buen uso del dinero que recibimos del gobierno He trabajado aquí por años No pueden demoler el orfanato sin una razón válida Se los haré saber, señora Neriman Voy a preparar el informe de las condiciones del edificio Señora Neriman, señora Neriman Corran Vinieron con unas máquinas enormes Van a demoler el edificio ¿Qué? ¿Acaso están locos? Díganme, ¿qué vamos a hacer con todas las niñas? ¿Pero ellos pueden demolerlo? Si tienen la autorización del gobierno pueden hacerlo Esto no puede ser Corran chicas, corran Corran chicas, vamos No puede ser ¿Qué sucede? ¿Qué creen que están haciendo, señores? Esto es un orfanato Muchas niñas viven en este lugar, ¿de acuerdo? ¿Por qué están haciendo esto? Escuche, solo soy el ingeniero No sé por qué están haciendo esto Solo recibo órdenes, señorita No, señor Usted tiene que detener esas máquinas No pueden demolerlo en este momento Es imposible evacuar este lugar en tres días Señora No es posible Ustedes sabían de la demolición Soy el abogado del señor Etreme Los dueños del edificio nos cedieron todos los derechos Les avisamos a ustedes, pero no evacuaron a tiempo No debieron hacer esto Imagínense con todas estas niñas viviendo en este lugar ¿Cómo íbamos a evacuar? Váyanse de aquí Lárguense de aquí, ¿de acuerdo? Tómense de las manos Vamos, todas Tómense de las manos ¡Háganlo! Entiendan No nos iremos de aquí No podrán sacarnos de aquí No acabarán con este lugar Señora, por favor ¿Qué vencerás de aquí? Ja, ja, ja Las chicas son muy rebeldes en estos días, señor No podemos hacer nada en esta situación Así que háganlo ustedes si creen poder hacerlo Miren, aquí tengo los documentos oficiales Si insisten en oponerse Recuerden que puedo llamar a la policía Y las llevarán a todas a prisión No pueden enviarnos a todas a prisión ¡No nos iremos de aquí! ¡Señorita! ¡Largo! ¡Usted es un imbécil! ¡Le voy a dar una paliza! ¡Songul! ¡Lárguense! ¡Songul! ¡Songul es nuestro! No puede ser que nos estén haciendo esto No podemos irnos de este lugar, señor Está en nuestra casa, ¿entiende? No nos iremos de aquí, ¿me escuchas? ¿En verdad? Como quieran Vamos, señores Hagan su trabajo ¿Qué esperan? No pueden hacerlo ¡No! ¡No! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Por qué hacen eso? ¡No! ¡Deténganse! 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 ¡No, por favor! ¿Qué hacen? ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡No! ¿Qué están haciendo? ¡No, por favor! ¿Qué dije? Hay muchas niñas todavía dentro Tenemos que salvarlas ¡Anda, corre! ¡Suéltela! ¡Suéltela, por favor! ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡No pueden hacernos esto! ¡Es nuestro hogar! ¡Deténganse! ¡No pueden hacernos esto! ¡Deténganse! ¡No! ¡No! ¡Váyanse! ¿Qué están haciendo? ¡No pueden hacernos esto! ¡No pueden destruirnos! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡Por favor! ¡No lo hagan! ¡Deténganse! Hola Serkan, van a deponer el orfanato ¡Por favor! ¡Dile a tu madre! ¡Ella puede ayudarnos! ¡Por favor! ¡Ayúdanos! ¡No lo que puedan para evitarlo! ¡Ayúdanos! ¡Por favor! ¡No lo hagan! 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 ¡Sáquense de aquí! ¡Nardo! ¡Por favor, no haganlo, háganse, por favor! ¡No lo destruyan! ¡Basta! ¡Por favor, no lo hagan! ¡Es nuestro hogar! ¡No lo hagan, por favor! ¡Déjenos de paz! ¡No lo destruyan! ¡No destruyan! ¡No destruyan! ¡No destruyan! ¡No lo hagan, por favor! ¡No destruyan! ¡Déjense, por favor! ¡Prefiero morir a tener que irme de aquí! ¡Zombul! ¡No, no, no! ¡Déjenme esto! ¡Zombul, no joder! ¡No me iré de aquí, está claro! ¡Por favor, baja, Zombul! ¡Si se atreven a hacer lo que matarán, ¿entendido? ¡Esta es nuestra casa! ¡Y les juro que no me iré de aquí! ¡Zombul! ¡Zombul, baja ahora! ¿Qué haces? ¡No lo haré! ¡No podrán hacerlo! ¡Es nuestra casa! ¡No podrán devolverla jamás! ¡Zombul, no podrán hacerlo! ¡Zombul, que no podrán hacerlo! ¡Zombul! ¡Zombul, bájate de ahí! ¡Váyanse de aquí! ¡Podrían asistir! ¡No pueden hacerlo, esto es nuestro hogar! ¡No lo destruyan! ¡Zombul, ten cuidado! ¡Bájala de ahí! ¡No permitiré que nos hagan esto! ¡Esperen, esperen! ¡Les pago para que ustedes trabajen! Señor, no podemos lastimar a las chicas Escuchen, esto que hace es ilegal ¿Qué cree que está haciendo? ¡Está exponiendo a las chicas! ¿Y usted se atreve a hablarme de leyes? ¡Pronto descubriré por qué decidieron hacer esto tan rápido! ¡Eso es verdad! ¡Lo es! No pueden hacer esto, pero si se empeñan en hacerlo tendrán problemas Usted no nos conoce, se lo advierto ¿Qué están esperando? ¡Saquen a todos de aquí! ¡No esperen! ¡No se prueban! ¡Largo! ¡Bárguense de aquí! ¡No lo hagan! ¡Suéltela! ¡No se prueban, por favor! ¡Suéltela! ¡No lo hagan! ¡No lo están haciendo por dinero! ¡No lo sé! ¡Por favor! ¡No lo hagan! ¡Lárguense de aquí, por favor! ¡No lo hagan! ¡Váyanse de aquí! ¡Ya basta! ¡Déjenla! ¡Por favor, váyanse! ¡Ya es suficiente! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por favor, váyanse! ¡No se pasa! ¡No, por favor! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¿Son unos delincuentes o qué? ¡No pueden hacer esto! ¿Cómo se atreven a actuar de esta forma? ¡No pueden lastimar a las niñas! ¿Dunay? Van a demoler el edificio. Llegaron con varias máquinas al lugar. Sí, te estoy diciendo la verdad. Está bien, no tardes. ¡Los vemos! ¡Nos vemos!